Hola a todos amigos y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Henry y en el vídeo del día de hoy vamos a estar viendo cómo identificar cuando una notificación, ya sea por carta o por teléfono, no es oficial, o sea que no pertenece al FMCSA. Así que si esto es un tema que te interesa, te invito a que te quedes conmigo y enseguida comenzamos. Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a que le des like al canal, te suscribas y encienda la campana de las notificaciones. Acá hablamos de las compañías de camiones y todo lo que tiene que ver con su funcionamiento en general, así que si es un tema que te interesa, considera hacerlo. Lo primero que quiero mencionar es que el FMCSA no llama por teléfono. Lo voy a repetir para que quede claro, porque sé que hay muchas compañías por ahí que llaman a los autotransportistas, así no se pasan por el FMCSA o que utilizan palabras súper rebuscadas para confundir a las personas y muchas veces puedes terminar pagando cualquier cantidad de dinero por gusto. El FMCSA no llama por teléfono, ni tampoco pille tarjeta de crédito, ni te dice necesitamos que nos des tal información o te falta tal cosa. El FMCSA solamente se va a comunicar con ustedes por medio de cartas, utilizando el correo postal de los Estados Unidos. Muy raras ocasiones te van a enviar un email. Un ejemplo de email que proviene del FMCSA puede ser la notificación para la auditoría de seguridad que le hacen a todas las compañías de camiones en los primeros 18 meses, que ya de esto hemos hablado en videos anteriores. Pero aparte de eso es muy poco probable realmente que te envíen un correo electrónico. Así que si recibes un email que no tiene que ver con la auditoría, lo más probable es que sea de una compañía de servicio queriéndote ofrecer algún producto o servicio o quizás pueda hacer algún tipo de estafa. Ahora bien, con esto no quiero decir que las compañías de servicio estén haciendo mal al enviarte un email ofreciéndote algo, ya que muchas veces si es algo que realmente necesitas. Yo me dedico a ofrecer servicio para tu transportista y muchas otras compañías que también se dedican a esto y ofrecen muy buenos servicios. Pero mi objetivo con este video es que ustedes sepan identificar cuando reciban una notificación si pertenece o no al FMCSA. Así que lo primero que vamos a estar observando en los correos electrónicos es de donde proviene el correo, o sea, el dominio del correo electrónico. Si termina en .com, en Yahoo, .net, etcétera, etcétera. Casi todos los empleados del gobierno utilizan el dominio que termina en .gov al final de su correo electrónico. Entonces, si usted ve que el correo electrónico no termina en .gov, esta sería un buen indicio de que quizás este correo no proviene de una entidad del gobierno. Lo próximo que vamos a analizar son las palabras que se están utilizando en el email. Palabras como urgente, actúa ahora, envía tu pago, si no haces esto ahora te van a suspender la compañía o si no lo haces ahora te van a multar por X cantidad de dinero. Son una muy buena pista de que este correo tampoco pertenece al gobierno. Cuando el FNCSI tiene algún asunto con usted que requiere de su inmediata atención, ellos le van a notificar por medio de cartas utilizando el correo postal y lo van a hacer con antelación de tiempo. Nunca te va a llegar una carta que diga si no lo haces hoy, mañana amaneces con la compañía suspendida. Lo otro que vamos a buscar dentro del email es si nos están sugiriendo que entremos a algún sitio en internet para completar algún tipo de orden o actualizar alguna información. Si usted ve que la página de internet que le están sugiriendo es otra que no es la página oficial del FNCSI, esta es en mi opinión la prueba definitiva de que el email no proviene del FNCSI sino de una tercera entidad. Lo último que le sugiero que busque dentro del correo electrónico y muchas veces esto lo vamos a encontrar al final del correo es la palabra unsubscribe o darse de baja y lo que esto nos indica es que nuestro correo fue incluido en una campaña de correos electrónicos de una compañía. Para los que no saben lo que es una campaña, esto es cuando una compañía le envía a todos sus usuarios o a muchas personas un email promocionando algún tipo de servicio o producto. Por ejemplo, cuando la fecha de IFTA va a comenzar en vez de yo notificarle a cada cliente uno por uno de que ya va a comenzar el IFTA, lo que yo hago es que envío un solo email que le llegan a todos mis clientes y de esa forma me aseguro de que no se me quede nadie sin avisarle. Entonces, como se podrán imaginar, el FMCSA no hace campaña de email. Y esto es todo lo que tengo para ustedes, amigos, en el video del día de hoy. Espero que esta explicación le pueda servir como guía para que puedan identificar cuándo pertenece o no al FMCSA una notificación que le pueda llegar a ustedes. Recuerden, como siempre, si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden dejar en los comentarios. Y recuerda, si aún no te has suscrito al canal, hacerlo. Nos vemos en la próxima. Gracias.